Capítulo 3 Para sorpresa suya Debona durmió bastante bien, se despertó temprano y le tomó un momento recordar que estaba en la casa con un muerto y se estremeció. Tengo que ser sensata se dijo a sí misma. Tengo que comportarme de la misma manera que lo hubiera hecho mamá bajo estas circunstancias. Se levantó y se vistió deprisa. Se puso el vestido negro que le habían hecho para el funeral de su madre. Pensó que era lo que el conde iba a esperar a su llegada, además sus otros vestidos eran ya casi harapos. Bajó lentamente al piso inferior. Como los Hichin ya no estaban iba a tener que encontrar algo para desayunar. Entró en la cocina la cual le pareció todavía más vacía que de costumbre. Entonces entró en la despensa. Lo primero que vio fue un huevo y también suficientes granos como para prepararse una taza de café. De Bona comprendió que la señora Hichin había pensado en ella antes de marcharse. No pudo evitar pensar que ellos habían sido mucho más bondadosos con ella de lo que jamás alguien lo había sido con ellos. ¿Cómo era posible que el conde los hubiera tratado tan mal? Una vez más pensó que no le iba a decir al nuevo conde quien se había llevado la plata. Si él los perseguía y encontraba los Hichin irían a la cárcel. Había algunas cenizas encendidas en la estufa. De Bona logró encender el fuego y cocinar su huevo. Se lo comió sentada ante la mesa de la cocina. Se sintió mejor una vez que hubo bebido el café y entonces pensó que sería mejor ir a las caballerizas. Quizá Bill no supiera que los Hichin se habían marchado. Se iba a horrorizar cuando supiera que uno de sus mejores caballos había desaparecido. En realidad sólo había dos caballos que valían la pena. De Bona los había montado a los dos. Salió por la puerta de la cocina y tomó el sendero que llevaba entre los arbustos hasta las caballerizas. Todo estaba muy tranquilo. De Bona entró en los establos para ver primero a los caballos. Quería ver cuál se habían llevado los Hichin pero su sorpresa fue grande al ver que todos los establos estaban vacíos. No podía creerlo. Pensó que sus ojos la estaban engañando. Entonces cuando regresó al patio miró hacia el pastizal que estaba al final. Allí había tres caballos y eran los más viejos. Eran caballos que casi nunca se utilizaban. No había rastro de los otros dos que eran los mejores y los que ella más quería. De Bona pensó que debía preguntarle a Bill qué había ocurrido. Se dirigió hacia lo que llamaban su casa y que en realidad no eran más que dos cuartos incómodos al final de los establos. Años atrás alguien había colocado allí una estufa que ya no funcionaba. De Bona sabía que Bill tomaba sus alimentos en la cocina. Además hubiera sido una extravagancia tener dos fuegos encendidos. A ella le sorprendía que a su edad Bill hubiera sobrevivido el invierno. Muy bien pudiera haber muerto por causa del frío como le había sucedido a su madre. De Bona llamó a la puerta pero no obtuvo respuesta. Entonces vio que no estaba cerrada con llave y la abrió. Bill llamó ella. ¿Está usted ahí? Una vez más no obtuvo respuesta. De Bona abrió un poco más la puerta y vio que los dos cuartos estaban vacíos. Es más, tuvo la sospecha de que el ropero que estaba en uno de ellos también estaba vacío. Bill debió haberse marchado junto con los Hitchin pensó ella y lo entendía. Tenía miedo de que lo echaran sin suficiente dinero para vivir. De Bona atravesó el patio y entró en el granero donde eran guardados los carruajes. Había unos cuantos pero todos eran muy viejos. Como en aquella casa nunca se tiraba nada había unos carruajes muy viejos y sin ruedas. Otros carecían de cubiertas para los asientos pero de inmediato De Bona descubrió que era lo que faltaba. Era el carruaje más grande y más cómodo y que era tirado por dos caballos. A ella no le costó mucho trabajo adivinar qué era lo que había sucedido. Bill se había ido con los Hitchin y se había llevado los mejores caballos y el carruaje más cómodo. Quizá aquello era la parte que le correspondía a él de todo lo que se habían robado. Los caballos los llevarían hasta Londres y allí venderían la plata. Iba a ser imposible encontrarlos. Y todavía más difícil si ella no le decía al nuevo conde el nombre de los sirvientes ni cuándo se habían ido. De Bona caminó lentamente de regreso a la casa. Sabía que ahora tenía que pensar en sí misma. Si el nuevo conde se parecía a su hermano era posible que la echara sin un centavo. Le diría que sus servicios ya no eran requeridos y que no sentía ningún compromiso con ella. De Bona había sentido miedo la noche anterior y ahora también se sentía indefensa. ¿Qué podía hacer? ¿A dónde podía ir? Solo tenía un amigo en todo el mundo. En realidad la única persona con la cual ella tenía contacto fuera de aquella casa era el señor Alton. Pero no podía imponerse a él. Él ya estaba cerca de los 80 años y tenía poco dinero. Solo tenía una pensión que le permitía vivir con relativa comodidad. Era imposible que pudiera extender su generosidad hacia ella. Además aunque la aceptara en su casa él no iba a vivir para siempre. Y entonces ella iba a estar en la misma situación que se encontraba ahora. Tengo que ser sensata acerca de esto se dijo de Bona. Cuando llegue el nuevo conde tengo que explicarle con toda claridad que yo le fui muy útil a su hermano y que mis honorarios no me han sido pagados desde hace meses. Entonces tenía el presentimiento de que el nuevo conde no le iba a prestar atención. Sin lugar a dudas la iba a despedir y aunque él sí le diera algo de dinero, ¿a dónde iba a ir? Aquello la asustaba tanto que de Bona entró en el estudio. Se sentó detrás del escritorio del conde. ¿Sería posible que después de haber destruido el testamento del viejo conde ahora el nuevo no quisiera ayudarla? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Se preguntó ella una y otra vez. Ya era casi mediodía y no podía encontrar una respuesta. De Bona sabía que aunque temprano se había comido un huevo pronto ya iba a sentir hambre. Entonces se le ocurrió que quizá el nuevo conde estuviera fuera de Londres y tal vez la muerte de su tío no le importaría mucho. ¿Y si él no pudiera venir hasta dentro de una semana? En ese caso de Bona se preguntó qué podría hacer con el muerto que estaba arriba. Tengo miedo. Mucho miedo. Mamá. Papá. Por favor ayúdenme. Dijo las palabras en voz alta. Justo en aquel momento escuchó el sonido de unas ruedas afuera. Debe ser el nuevo conde pensó ella. Si él había salido de Londres a las ocho era muy probable que ya estuviera allí. Eso era si tenía algo rápido en que viajar. De Bona pensó en salir a recibirlo pero sintió que sus piernas no la sostenían. Tenía tanto miedo que no podía pensar en qué decir o hacer. Sintió como si un hombre oscuro y amenazador como el que estaba arriba se estuviera acercando a ella cada vez más. Sintió deseos de correr para escapar. Se levantó de detrás del escritorio y fue hacia la ventana. Trató de controlarse. Luchaba contra todos los nervios de su cuerpo que le decían que se escondiera. Escuchó pasos que se acercaban por el pasillo y De Bona contuvo la respiración. Entonces una voz habló desde la puerta. ¿Hay alguien en casa? De Bona se dio la vuelta. En lugar del hombre oscuro y siniestro que ella esperaba ver, allí estaba un joven alto y bien parecido. Pero, vestía a la última moda, De Bona se quedó mirándolo y él dijo. He estado tratando de encontrar a algún sirviente para que me diga quién está aquí, pero como la he encontrado a usted será mejor que me presente. De Bona trató de hablar pero las palabras no brotaron de sus labios. Soy el viz condenar informó él, o si lo prefiere el onceavo conde de Narbrook. En su voz había un tono de diversión como si todo aquello le pareciera una broma. De Bona se apartó de la ventana y fue hacia él. Siento mucho que no hubiera alguien para recibirlo. Logró decir ella en voz baja e insegura. Pero todos los sirvientes se han ido. ¿Qué se han ido? Preguntó el nuevo conde. Entonces ¿quién está aquí en la casa? Solo estoy yo, respondió De Bona. El recién llegado le sonrió. Entonces quizá sea mejor que me diga usted su nombre dijo él, ¿y por qué está aquí? Por un momento De Bona no pudo hablar. Entonces un poco más fuerte de lo que ella lo había deseado expresó. Yo soy la hija de su tío. Mientras hablaba no estuvo segura de por qué había dicho aquello. Era como si alguien se lo hubiera indicado. La idea se le había ocurrido cuando escuchó los pasos en el pasillo. Era la única manera en que podía quedarse en la casa sin que la echaran fuera de una manera ignominiosa. Tenía que pertenecer a la familia, la hija de mi tío, exclamó el nuevo conde. No sabía que él estuviera casado. Entonces él añadió con una sonrisa. Pero eso no me sorprende ya que él se negó a comunicarse con nosotros por más de treinta años. Yo pensé que iba a ser su hermano quien iba a venir a tomar su lugar expuso De Bona. Mi padre murió hace cuatro años respondió el nuevo conde, y nosotros habíamos dejado de pensar acerca del tío Walter hasta que recibimos su carta. ¿Fue usted quien la escribió? Sí. Fui yo logró decir De Bona. ¿Y él está todavía aquí? Preguntó el conde. Ella asintió. Arriba. Creo que tuvo un infarto. ¿Y ha hecho usted algo acerca del funeral? De Bona hizo un gesto negativo. No hay dinero respondió ella. El conde la miró sorprendido. ¿Cómo que no hay dinero? Preguntó él. Él siempre iba al pueblo una vez al mes y traía un poquito de dinero con el cual vivíamos. La mayor parte se gastaba en conejos y patos. De Bona estaba tartamudeando. El conde pareció darse cuenta de lo asustada que estaba ella y dijo. No hay necesidad de apresurarnos acerca de estas cosas. Si no hay servidumbre, ¿qué piensa hacer para la comida? De Bona hizo un gesto de impotencia con las manos. No se dio cuenta de que había sido un gesto muy gracioso. Lo único que había en la casa esta mañana, dijo ella, era un huevo que yo me comí en el desayuno. El nuevo conde rió. Todo esto parece un drama de los que se representan en Drurilein, comentó él. Yo esperaba que las cosas resultaran difíciles pero no tanto como esto. Afortunadamente vine preparado. De Bona quiso preguntarle de qué manera pero él continuó hablando. Yo jamás conocí a mi tío pero he escuchado hablar de él desde que era muy pequeño. Hizo una pausa y después continuó. Como se supone que él era un avaro deduje que no habría comida y que yo iba a tener que pagar su funeral. Pues estaba usted en lo cierto al pensar ambas cosas murmuró de Bona. Bueno, pues yo tengo hambre y parece como si una buena comida no le viniera mal a usted añadió el conde. Diré a mis criados que traigan lo que traje conmigo. Se dirigió hacia la puerta. Entonces se detuvo. Creo que rompí un récord viniendo hacia acá informó él. Venga a ver mis caballos. De Bona no se dio cuenta de que los ojos se le iluminaron. Me encantaría hacerlo aceptó ella. Son un equipo nuevo dijo el conde mientras caminaban por el pasillo. Me había estado preguntando cuándo podría probarlos y cuando su carta llegó ayer comprendí que era la oportunidad. Llegaron al vestíbulo. A De Bona le pareció que el conde había mirado con sorpresa una ventana que estaba rota. La cortina estaba desgarrada y el forro desprendido. Sin embargo él no dijo nada y bajó por los escalones. De Bona lo siguió. Adelante vio un faetón de viaje que parecía muy cómodo y que estaba tirado por cuatro caballos. Todos hacían juego. Eran de color negro azabache y tenían un lunar blanco sobre la frente. De Bona no pudo evitar lanzar una exclamación de gusto. ¡Qué maravillosos! exclamó ella. ¡Cómo me gustaría poder montar uno! Estaba hablando consigo misma más que con el conde. Aquello era algo que ella solía hacer cuando estaba sola. Tendremos que pensar en eso comentó el conde, pero tuve la sospecha de que iba a necesitar caballos para poder inspeccionar la finca así que mis lacayos traen otros más. De Bona lo miró sorprendida y él continuó. También adiviné que sabiendo cómo era mi tío de seguro no iba a haber servidumbre, o si la había tenía que haber sido retirada desde hace mucho tiempo, así que también traje a algunos sirvientes conmigo. Es usted muy listo logró decir De Bona. Yo jamás he estado aquí dijo el conde, pero supongo que las caballerizas están hacia allá. Él señaló hacia donde había un arco al final del ala oeste. De Bona asintió. Tiene usted razón respondió ella. Pero me temo que allí tampoco haya alguien. ¿Cómo se las ha podido arreglar usted? Preguntó él. Aquella era una pregunta que De Bona no había tomado en cuenta. Le tomó un momento encontrar la respuesta. Pensó que lo mejor sería decir la verdad. Los pocos sirvientes que quedaban dijo ella, huyeron después de la muerte de su tío. Me han dicho que eso suele suceder con frecuencia respondió el conde. Por eso antes de venir traté de pensar en las cosas que iban a ser necesarias. Ya le he dicho que no hay que comer dijo De Bona. Eso fue en lo primero que pensé respondió el conde. ¿Es verdad que mi tío se alimentaba casi por completo de lo que podía cazar y que tanto él como los demás que vivían en la casa comían conejo a diario? Esa es más o menos la verdad estuvo de acuerdo De Bona. ¿Y por qué lo toleró? Preguntó el conde. Usted y su madre debieron rebelarse en contra de tanta tacañería. De Bona no respondió. Después de un momento el conde dijo. Hablaremos de eso más tarde. Permítame decirle a mi lacayo dónde poner los caballos para que después traiga la comida que preparamos aunque quizá tengamos que servirnos nosotros mismos hasta que llegue el resto de mi servidumbre. No esperó una respuesta de parte de De Bona y le dio las órdenes necesarias al lacayo. Este se subió al faetón y lo condujo bajo el arco hacia las caballerizas. El conde se volvió hacia la puerta principal. Mientras subían por los escalones él le dijo a De Bona. Ahora debe hablarme acerca de usted. ¿Cuándo fue que su madre se casó con mi tío y cómo es posible que ella haya podido aceptar a un avaro que se convirtió en un ermitaño y que descuidó todas sus obligaciones con la familia? El conde atravesó el vestíbulo mientras hablaba y abrió la puerta que daba al salón. El viejo conde jamás lo había utilizado después de que la madre de ella murió. Como era una habitación muy grande De Bona se sentía perdida allí cuando entraba sola. Ella solía sentarse en el estudio con el conde. O cuando podía se escapaba a la biblioteca donde era feliz con los libros. El nuevo conde miró a su alrededor. De Bona comprendió que él estaba pensando que si se restauraba iba a ser un salón muy atractivo. Vamos a sentarnos mientras nos preparan algo de comer sugirió él. ¿Por qué no me cuenta desde el principio por qué su madre se casó con mi tío y si él la quería por qué no evitó que él se comportara tan mal? De Bona tuvo que pensar rápido ya que no había previsto cuáles iban a ser las repercusiones de proclamarse a sí misma como un miembro de la familia. Como si sospechara aquello el conde preguntó. ¿Su madre tenía algún dinero que mi tío deseaba o era ella alguien que ayudaba en la casa sin que le pagaran? De Bona pensó que aquella era una pregunta muy inteligente. Apartó la mirada del conde cuando dijo. Mamá estaba muy sola y sin dinero cuando vivíamos en la casa de las viudas. Hizo una pausa y después continuó. El conde le pidió que viniera a vivir en esta casa. Creo que en realidad no le quedaba otra opción que hacer lo que él quería. Por lo que he sabido acerca de mi tío nada me sorprendería aseguró el nuevo conde. No puedo creer que usted haya sentido algún afecto por él tomando en cuenta lo mal que se portaba. ¿Cómo sabe usted lo mal que él se ha portado? Preguntó de Bona. Aparentemente el conde muerto no se había comunicado con su familia por mucho tiempo. Parecía extraño que aquel joven supiera tanto acerca de él. El conde rió. Supongo que a usted no le dijeron que cuando él heredó el título se negó a aceptar las responsabilidades que son inherentes al jefe de la familia. De Bona sabía aquello pero pensó que sería mejor no decir nada. Él continuó. Parece ser que mis tías y mis primos le escribieron cartas suplicándole que continuara enviándoles el dinero que siempre habían recibido del noveno conde. Él había sido muy hospitalario. Todos los miembros de la familia Brooke siempre eran bien recibidos aquí en cualquier momento que quisieran llegar. Todo debió ser muy bonito en esos días logró decir de Bona. Siempre me han dicho que era una casa espléndida, con magníficas pinturas que por lo que veo todavía están aquí dijo el conde. Hizo una pausa y después continuó. Todos en el condado disfrutaban mucho cuando visitaban a mi abuelo y a mi abuela que fue una gran belleza. Entonces ¿qué ocurrió? Preguntó de Bona. ¿Por qué su tío se comportó de una manera tan extraña? El nuevo conde sonrió. Se dicen muchas cosas acerca de por qué él se convirtió en un avaro. Algunos dicen que una chica con la cual quiso casarse lo trató muy mal. Se encogió de hombros y después continuó. Otros dicen que tenía una obsesión por el dinero que nadie podía comprender. Desde niño solía guardar el dinero que le daban y no lo gastaba. A mí me daba mucho miedo agregó de Bona. Eso no me sorprende respondió el conde. Si quieres saber mi opinión, me parece que tuvo mucha suerte al lograr que su madre se casara con él tomando en cuenta lo repulsivo que era en su comportamiento con toda la gente que tenía contacto con él. De Bona no respondió. Había conocido al conde durante sólo cuatro años. Tenía miedo de decir algo que no estuviera de acuerdo con el hecho de que ella era su hija. Supongo que soy un tanto grosero por decir cosas así acerca de su padre continuó diciendo el conde. Pero él ha sido como un ogro para toda la familia desde que yo era un niño. Estoy seguro de que aunque mucho de lo que se dice es cierto, también muchas de las historias han sido inventadas y exageradas con la repetición. De Bona pensaba que nada podía ser peor que la manera como el conde se había comportado con su gente. Entonces el nuevo conde la hizo saltar cuando dijo. Supongo que él hizo un testamento. ¿Le dejó algo a usted? No tengo la menor idea respondió De Bona. Será interesante ver cuánto acumuló durante todos estos años dijo el conde. ¿De veras cree usted que él haya acumulado mucho dinero? Preguntó De Bona con voz casi inaudible. Por supuesto que sí respondió el conde. Mi abuelo era un hombre muy rico. Todo lo heredó su hijo mayor pero cuando éste se vino a vivir aquí fue muy claro al decir que no deseaba ver a ninguno de sus parientes. Todos le disgustaban y no pensaba hacer algo por ellos. ¿Qué sucedió? Preguntó De Bona. Ellos suplicaron de todas las maneras posible respondió el conde. Algunos de los hombres llegaron a venir hasta aquí pero se encontraron con que la puerta estaba cerrada y que les era imposible entrar. De Bona respiró profundo. Eso era lo que ella hubiera esperado del viejo conde. Pero le pareció todavía peor cuando lo escuchó en voz alta. Por fin la familia se dio por vencida dijo el nuevo conde. ¿Y entonces qué pasó? Preguntó De Bona. Afortunadamente mi madre tenía bastante dinero propio. Mi padre y ella se ocuparon de cuidar de los parientes más pobres y ayudaron a quienes estaban dispuestos a ayudarse ellos mismos. El conde permaneció en silencio por un momento y después murmuró. En su mayoría los hombres jóvenes de la familia se encontraban en Francia luchando en contra de Napoleón y varios de ellos perdieron la vida. Yo me enlisté durante los últimos dos años y formé parte del ejército de ocupación. Eso debió ser muy interesante dijo De Bona. Lo fue respondió el conde, pero le hablaré de eso en otra ocasión. Por un momento permaneció en silencio. Siento mucho haberlo interrumpido. Se disculpó De Bona. Usted me estaba diciendo cómo sus padres cuidaron de los miembros más pobres de la familia. Claro que nosotros no podíamos darles tanto como hubieran recibido si mi tío hubiera cumplido con su deber dijo el nuevo conde. Pero ellos sobrevivieron aunque muchos ya han muerto. Me cuesta mucho trabajo creer que el dinero realmente existe expresó De Bona. Fue imposible convencer a su tío de que comprara ropa. El vestido que llevo puesto perteneció a mi madre. Los míos ya son harapos. Creo que lo mejor que podemos hacer es encontrar la respuesta a esa pregunta dijo el conde. ¿Sabe usted en qué banco tenía el dinero mi tío? De Bona sacudió la cabeza. Entonces dijo. Pero sí conozco el nombre de sus abogados en el pueblo y por supuesto que ellos lo tienen que saber. Recordó el nombre que había visto en el pergamino del testamento que había destruido. Se lo dijo al conde. Tan pronto comamos dispuso él. Iré al pueblo para ver qué puedo averiguar. Eso no debe ser muy difícil. Por primera vez De Bona se preguntó si el viejo conde habría dejado una copia de su testamento en manos de sus abogados. Entonces pensó que era muy poco probable. Él no iba a querer que ellos supieran lo que tenía en el banco de la misma manera que escondió cuánto poseía de quienes lo rodeaban. De Bona estaba pensando que había sido una buena decisión hacerse pasar por un miembro de la familia. Era obvio que el nuevo conde estaba determinado a hacer lo que era correcto. Por lo tanto ella iba a recibir lo que él dispusiera. Lo más probable era que no fuera mucho. En ese momento el lacayo que había venido con él abrió la puerta. Puse la comida que traíamos en la canasta sobre la mesa del comedor. Milord informó él. El problema es que no puedo encontrar cuchillos ni tenedores. Estoy seguro de que Milady sabrá dónde buscar los Harper respondió el conde. De Bona se puso tensa. Ahora iba a tener que confesar que los cubiertos habían sido robados. Le pasó por la mente que quizá Hichin todavía no había llegado a Londres. Iré a buscarlos dijo ella de inmediato. Se puso de pie y salió de la habitación. Entró en la cocina. Allí se encontró con que Harper, en la calle, ya había encendido la estufa. Se sentía el olor a café. De Bona sabían muy bien que en la alacena no había cubiertos. Abrió una gaveta en la cocina. Adentro estaban los cubiertos que utilizaba la servidumbre. Estaban limpios pero no eran del tipo de cubiertos que utilizaban las personas de categoría. Sin embargo ella los llevó al comedor y los puso en sus respectivos lugares sobre la mesa. El conde debió de haberla seguido a la cocina mientras lo hacía. Él entró al comedor y dijo. Acabo de encontrar una caja vacía dentro de la caja fuerte donde de seguro se guardaba la plata y allí no hay nada. Me temo que se la robaron. Supongo que los sirvientes lo hicieron. De Bona no respondió y después de un momento él añadió. Es muy común que cuando un amo cruel y miserable muere la servidumbre huye. Por supuesto que se lleva consigo todo lo que le es posible llevarse. Supongo que debo estar contento de que los cuadros estén todos en su lugar. Siento mucho lo de la plata dijo de Bona, pero los que se la llevaron no habían cobrado sus sueldos desde hacía ya mucho tiempo. Ellos tenían miedo de que usted fuera como su tío. El conde sonrió. ¿Y usted cómo se imaginaba que era yo? Un hombre viejo y aterrador que iba a seguir en el lugar de su tío contestó de Bona con dificultad. El conde echó la cabeza hacia atrás y rió. Le aseguró que no voy a hacer eso aseguró él. Y creo que mientras comemos debemos discutir qué es lo que usted desea. No creo que haya disfrutado el haber vivido aquí entre tanta miseria. Yo no tenía ninguna otra parte a donde ir informó de Bona en voz muy baja. ¿Con quién conversaba? Preguntó el conde. No creo que mi tío haya sido un buen conversador. ¿Tiene amistades en el vecindario? De Bona hizo un gesto negativo. Entonces es verdad que mi tío Walter nunca veía a nadie y que odiaba que la gente lo visitara. Dijo aquello con tal burla que de Bona sintió vergüenza de fingir ser pariente del muerto. Entonces en voz baja dijo. Creo que tenemos que admitir que su tío no era normal y que ser un avaro es casi como tener una enfermedad. Si ellos no pueden curarse no se les puede culpar demasiado por padecerla. El conde sonrió. Sin lugar a dudas esa es una manera diferente de ver las cosas. Si usted hubiera escuchado todas las historias que se dicen acerca de mi tío Walter y supiera lo avergonzada que estaba toda la familia de él comprendería por qué ninguno de ellos está dispuesto a disculparlo en lo más mínimo. Comprendo que debió de ser terrible para ellos supuso de Bona. Pero seguramente que el padre de usted, que era una figura de autoridad dentro de la familia, pudo haber intentado que el difunto entrara en razón. Ellos lo intentaron una y otra vez respondió el conde. Pero como sabía que ellos intentaban quitarle algo de su dinero, mi tío les cerró las puertas y hasta amenazó a varios de mis primos con un rifle. No puedo creerlo, exclamó de Bona, pero es la verdad aseguró el conde. Claro que como no querían morir de una manera tan desagradable ellos se regresaron a sus casas y siguieron hablando mal de él. Por un momento hubo silencio. Entonces él preguntó. ¿Está segura que no le importa que yo hable de su padre de esta manera? Debe ser muy incómodo para usted. Yo nunca me hubiera atrevido a decirle algo respondió de Bona. Y quizá usted haya cometido un error y él no tenga ningún dinero guardado. El conde la miró. ¿Sugiere usted que se lo haya gastado todo? Preguntó él. No lo sé respondió de Bona. Jamás le decía a nadie lo que estaba haciendo. Solo decía que no tenía dinero para gastar y en los últimos días de su vida eso incluía la comida. Mientras hablaba estaba pensando en los tres conejos que el conde se negó a comprar. Lo que sentía debió reflejarse en su rostro porque el conde dijo. Olvídelo. Ya todo ha terminado. Es obvio que usted ha sufrido. Está usted muy delgada así que vamos para que engorde. Los dos entraron al comedor. Ahora de Bona pudo ver los alimentos que habían sido colocados sobre el trinchador. Era tanta comida que ella hizo una exclamación. Había un jamón, un paté muy grande que ella encontró delicioso y un recipiente lleno de ensalada. También había un salmón ahumado. No lo puedo creer exclamó ella. Hace mucho tiempo que no veía tanta comida. Entonces permítame que le corte algo para comer con este cuchillo bastante inadecuado expresó el conde. Comenzaron con el salmón ahumado y el paté. Cuando pasaron a los siguientes platillos de Bona ya no pudo comer más pues llevaba demasiado tiempo comiendo muy poco. Tiene que intentarlo sugirió el conde. Yo he visto gente padecer de inanición durante la guerra y para empezar ellos sólo podían aceptar un par de bocados. Pero pronto se acostumbraban a un poco más y eso es lo que usted tiene que hacer. Insistió en que de Bona bebiera una copa de champaña. Les abrieron una botella. De Bona jamás había bebido champaña excepto en una o dos ocasiones en las navidades cuando su padre todavía estaba vivo. Pero entonces como era tan joven únicamente bebió media copa. Ahora fue una copa completa y sintió como el rubor le subía a las mejillas. Le dio la impresión de que se sentía un poco mareada. No debo comportarme de manera imprudente pensó ella, pues él pudiera alejarme de aquí si piensa que no soy el tipo de persona adecuada para relacionarse con sus demás parientes. Como tenía tan poca experiencia con los hombres, de Bona no se daba cuenta de que el conde la estaba observando con admiración. Le parecía extraño que cualquier mujer que tuviera que ver con su tío pudiera ser tan bella, otras féminas de la familia habían sido aclamadas como bellezas. Pero parecía imposible que su despreciable tío hubiera podido producir aquella hermosura extraordinaria. Cuando terminaron de comer el conde dijo. Ahora tengo que trabajar. Iré de inmediato al pueblo para decirles a los enterradores que vengan enseguida. También voy a satisfacer la curiosidad de usted y la mía averiguando cuánto dejó mi tío y a quien no le pidió a de Bona que lo acompañara pero a ella le hubiera encantado hacerlo. El conde se dirigió a las caballerizas. Un cuarto de hora más tarde ella lo vio alejarse por el camino, pero no lo hizo montado sobre su faetón tirado por aquellos magníficos caballos. En su lugar hizo que le engancharan uno de los caballos a la carretela que Hitchin solía utilizar cuando iba de compras al pueblo. Cuando el conde desapareció entre los árboles de Bona pensó una vez más que él debió haberla llevado consigo. Hubiera sido emocionante ir de paseo. Ahora que lo pensaba ella no había ido a ninguna parte desde la muerte de su madre. Las únicas veces que se alejaba de la casa era cuando salía a montar a solas por el bosque. Tenía que admitir, aunque le daba miedo hacerlo, que resultaba muy emocionante hablar con un nombre tan atractivo como lo era el nuevo conde, pero tenía miedo de sus propias mentiras y de que él pudiera descubrirla. El conde se pondría furioso de que ella hubiera fingido ser parte de la familia, sin embargo no podía evitar pensar que dadas las circunstancias él le daría algo de dinero. Quizá le permitiría quedarse allí si pensaba poner aquella casa en orden. Ya fuera en la casa grande o en la cabaña. Después de todo lo que él ha dicho se va a sentir obligado a hacer algo por mí se dijo ella. Y sin lugar a dudas eso es mejor que tener que salir sola a enfrentarme al mundo. De Bona se preguntó si el conde pensaría residir allí en aquella casa. Quizá deseara regresar a la suya donde él había vivido con su padre. Entonces ella se quedaría sola. Pase lo que pase se dijo De Bona a sí misma. Tengo que hacerlo creer que yo soy parte de la familia y que tiene que velar por mí de alguna manera. Ella suspiró. Quizá me dé suficiente dinero como para poder pagar mi estancia en la casa de uno de los parientes más pobres. Aquella era una posibilidad. Pero al mismo tiempo De Bona se daba cuenta de lo poco que ella sabía acerca del mundo fuera de aquella casa. Recordaba su vida en ese ex donde habían tenido muchos amigos. Pero desde que se alejaron de allí no volvió a ver a nadie excepto al conde, los sirvientes y sus padres cuando ellos todavía vivían. Aquella había sido su vida durante cuatro años en los que había pasado de ser una niña a ser una mujer. Lo único que yo deseo es vivir una vida normal como la de los demás pensó ella, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo voy a poder depender de alguien tan joven como el conde? No encontró respuesta a aquello así que siguió pensando. Él querrá estar en Londres junto con toda la gente elegante que se reúne en torno al príncipe regente. Aquello era algo en lo que ella no había pensado antes. Y le era difícil pensarlo porque en realidad conocía muy poco. Todo lo que sabía acerca de la gente lo había leído en los libros. Estos le habían enseñado mucho acerca de la historia. Pero no era lo mismo que entrar en contacto con los seres humanos. Una vez más se hizo las mismas preguntas. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué irá a suceder? ¿Qué debo hacer? Aquellas preguntas parecían agolparse unas contra otras dentro de su cerebro. Entonces se dio cuenta de que esperaba con ansiedad el regreso del conde.